Ahora han mejorado las cosas, han aumentado la sensibilidad del HLA, ya tenemos un HLA con mejor sensibilidad y esto nos había dado mejores resultados, pues seguía siendo un problema limitante de la celularidad y los pacientes que iban mejor son aquellos que tienen pesos menores a 20 kilos, aquellos adolescentes o niños mayores, era muy difícil tener un injerto y la pregunta va de la mano con eso para usted, para su grupo, hablando que ustedes nos vieron a presentar la información del grupo de la Fundación de Antonio Nolan, tienen ahora ofertas muy interesantes como el aproidéntico con cicloposamida posterior al trasplante, siguen siendo las infecciones un problema que hay que seguir trabajando y la pregunta para ustedes, ustedes en su experiencia han disminuido el uso de donadores no relacionados con el advenimiento del trasplante APLO y si siguen trasplantando cordón umbilical, también lo han visto disminuido o siguen ustedes, como usted lo estaba presentando, siendo el trasplante de cordón una área de oferta para el paciente que requiere un trasplante, una muy buena fuente de progenitores para el trasplante, hablando de eso. Para el doctor Vela era, ¿qué pasa con el trasplante tándem en el mieloma múltiple? O sea, fue muy interesante ver lo del carfisol, bueno, de este medicamento que nosotros obviamente manejo pacientes pediátricos, pero ¿qué pasa con el trasplante tándem, con este procedimiento de trasplantes consecutivos, si se sigue siendo una opción de tratamiento? Y bueno, muchísimas gracias por la brillante exponencia. Contestando las preguntas que me dirigió, gracias. El cordón umbilical en el Reino Unido todavía sigue siendo una fuente muy importante de células madre, incluso está en incremento y los resultados en particular en trasplante pediátrico son extraordinarios, porque hay dos grupos muy serios que han, en Europa, hecho un cambio muy importante en los protocolos que se usan en pacientes que reciben un cordón umbilical, incluso al grado que estamos considerando si esto debería de cambiar también en adultos. Mientras que los grupos generalmente, el protocolo de base para el tratamiento de condicionamiento en cordón se basan mucho en los trabajos de Minneapolis, el grupo de Paul Payens en Great Oldman Street y el grupo de Bob, en Holanda, ahorita me viene el nombre, que hasta me llevo muy bien con él y le acabo de escribir una carta de recomendación porque se da otro olor. El hecho es que ellos han reducido la dosis de ATP sustancialmente y la inmunoreconstitución es inmediatamente extraordinaria. De hecho, es increíble, uno empieza a ver inmediatamente el CD4, CD8 y el grado de la disminución de infecciones, la disminución de complicaciones de injerto contra huésped es muy bueno, por eso es que ellos están haciéndolo. Y no incluso dependiendo de la dosis celular, sino es simplemente en el condicionamiento. Esto es en pediátrico. En adulto, las curvas siguen siendo yendo hacia abajo y esto lo acaba de presentarse en World Malone Association, donde en Estados Unidos, en muchos lados, que el cordón sí está haciendo un proceso en extinción, se puede decir, sobre todo por el alto costo y por el tiempo del injerto. Hay varios protocolos que se están tratando de elaborar y hay tres o cuatro ensayos clínicos alrededor del mundo donde se está tratando de expandir las células de cordón umbilical, algunas de ellas exitosamente. Nosotros con el grupo de Barcelona estamos y con el grupo de Polve y de Moritz, estamos tratando de generar un protocolo, incluso con Guillermo Sáenz y con otras gentes de lo que llamamos el Fit Core Units. El problema del Core ha sido que hemos hecho trasplantes de pacientes que tenían cordón umbilical con muy baja celularidad, con un alto grado de mismatch y con alta celularidad y no las hemos separado. ¿Qué pasa si el paciente recibe una unidad con muy alta celularidad, con KIRS-Match, con CTL-4-Match, que se ha demostrado que son importantes publicaciones recientes donde la probabilidad de sobrevivencia y de complicaciones es bastante seria en condiciones específicas y tomando en cuenta incluso potencialmente las fuentes como lo que mencionabas de la madre? Esto es algo que se necesita en ensayos clínicos, pero es cierto que el uso de nuevos medicamentos, de nuevas modalidades, está haciendo que el uso de cordón, sobre todo por costo… Sí, de la pregunta del trasplante en tándem. El trasplante en tándem, como ustedes recuerdan, nace en Arkansas, en Little Rock, con el doctor Bar Barlogy. Él era el jefe, pero quienes hacían los trasplantes eran David Beasol, que vino a AME pasada, y Guido Tricot, eran los dos pilares del trasplante en tándem en mieloma. Hicieron miles y miles de trasplantes ellos dos. Bueno, hubo una… en las épocas iniciales donde solo existía la talidomida, y luego vino el bortezomib y cada uno de los medicamentos. Ellos iban modificando lo que le llamaban la terapia total, uno, dos, tres, ahora va en la 800, creo, no sé en cuál, pero los resultados cada vez iban mejores. Pero la conclusión del trasplante en tándem de dos autólogos, uno tras otro, la teoría era que si con un trasplante autólogo vieron los resultados que hay, y como es muy poco tóxico, mortalidad relacionada al trasplante de 3 o 4%, ¿por qué no le hago uno, le dejo 6 meses o 4 que se recupere del primero y le doy otro? Y funcionó muy bien. El problema está que estos estudios no eran aleatorizados, no se comparaban, y los resultados eran muy controversiales. Lo que se concluyó antes de las nuevas drogas es que estos trasplantes en tándem sí sirven, pero en dos grupos de enfermos de mieloma, en los de alto riesgo, y en quienes después del primer trasplante no se logra una buena respuesta. Ahí sí sirve. Pero luego vinieron las drogas nuevas, las más nuevas, la enalidomida, pomalidomida, carfilzomib, etc. Y entonces los resultados mejoraron como les mostré, y la pregunta sigue siendo, ¿el trasplante en tándem es útil con estas nuevas drogas? Y ahora los últimos resultados indican que quién sabe, la mitad y mitad de los estudios están en contraposición, y eso lo veremos con el tiempo. Pero la ley en trasplante en mieloma es, si con el primer trasplante no se logró una respuesta profunda, entonces tal vez se pueda hacer un segundo, y es muy poco tóxico. Ahora luego viene el tándem, primero un autólogo para depletar células tumorales, en su mayor cantidad, y luego un halogénico nómilo ablativo. Eso también ya se hizo mucho tiempo, y como comentábamos ayer con Alejandro, se formó incluso un consorcio en Estados Unidos, entre Seattle, Job Hawking, y todos los MD Anderson, todos los hospitales grandes, y los resultados eran buenísimos. Estaba la comunidad hematológica, experta en mieloma, muy esperanzada, pero empezaron las frecuencias altas de enfermedad injerto contra huésped crónica, y eso ha sido el problema. Decía yo, el efecto injerto contra mieloma es excelente, en mieloma, con un trasplante halogénico, no mieloablativo para no dañar más, pero el problema es la enfermedad injerto contra huésped, pero con investigadores, así como Alejandro, que van desglosando, ya el donador ideal para cada enfermo, pues yo no dudo que el trasplante halogénico en mieloma, que estaba casi abandonado, se siga estudiando, y siga en un futuro teniendo un mejor papel. Ya tenemos otra pregunta aquí, doctor. Bueno, primero que nada, agradecerle, y pues yo creo que levantó mucho fuego hoy, porque el trasplante de cordón, pues nosotros tenemos bastante, mucha de la influencia en los Estados Unidos, en donde cada vez se usan menos. Sin embargo, esta es una pregunta que muchas mamás hacen, ¿qué hago con el trasplante cordón? Acá nosotros no tenemos una institución que regule el cordón umbilical para poder manejar y manipular estas células. Sin embargo, existe el banco, que bueno, y acá un poquito de la pregunta que vienen haciendo, no ponen un nombre, no tenemos el nombre, sin embargo la pregunta es, entonces, en base a estos estudios de cordón umbilical, cuando trasplantamos pacientes adultos, ¿se sugiere el uso de dos cordones? ¿Sería mejor infundir dos cordones de un segundo embarazo? ¿O cómo se puede facilitar este proceso en la búsqueda del cordón no relacionado? ¿Qué opina del uso de matinib para modificar T-Rex en enfermedades injerto contra huéspedal? Son como cinco preguntas. Gracias. Gracias.